¡Suscríbete! Imaginar que la vida sigue igual, como si tus pasos ya no cruzan el portal, como pretender esta realidad, como si hasta ayer brillaba el cielo en tu mirar. Como consolar a la rosa y el jazmín, como si tu risa ya no se oye en el jardín, como he de mentirles que mañana volverás, como despertar si tú no estás. ¡Suscríbete! 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 Yo te necesito mujer, no sé lo que es amar desde que te fuiste No sé lo que es amar desde que te fuiste